El 11 de enero de 1892 marcaría un antes y un después en la historia de Nuevo León, pues es precisamente esta fecha en la que nació el empresario Don Eugenio Garzazada en Monterrey, quien fuera un gran impulsor de la transformación industrial, así como educativa y de muchos otros ámbitos en el estado. Don Eugenio perteneció desde la cuna a la élite de Nuevo León del siglo XIX, que estaba formada por aproximadamente 20 familias. Y es que el abuelo paterno del reconocido empresario fue Juan de la Garza Martínez, hombre de negocios y quien fue alcalde de Monterrey en varias ocasiones. Algo que demuestra que Garzazada fue un parteaguas en la historia de Nuevo León, es que con nueve años de edad tuvo que mudarse a Saltillo, Coahuila, para matricularse en el Colegio San Juan Nepomuceno, ya que la calidad de los estudios de esta institución no existía en Nuevo León. Con 14 años de edad regresó a su ciudad natal para ingresar al Instituto Científico de la Sagrada Familia, conocido como Colegio Hidalgo, y al terminar se fue al Western Military Academy en Illinois, para posteriormente continuar sus estudios en el Massachusetts Institute of Technology, mejor conocido como el MIT, para hacer la carrera de ingeniero civil, la cual concluyó en junio de 1914. Cabe mencionar que en 1911, es decir, en medio de la Revolución Mexicana, Don Eugenio realizó un viaje por Europa, el cual lo dejaría marcado para el resto de su vida, ya que aprovechó el periodo vacacional en el MIT para alcanzar a su familia en dicho continente. En donde, además de interesarse por la infraestructura civil europea, también acompañó a su padre a visitar empresas para buscar proveedores de insumos y maquinaria para la cervecería Cuauhtémoc-Tezuma, la cual fundó su padre en 1890, junto con José A. Muguerza, Joseph M. Snyder y Francisco Sada Muguerza, que actualmente le pertenece a la holandesa Heineken. En 1914, Garza Sada ya era ingeniero por el MIT, pero la inseguridad provocada por la Revolución Mexicana no le permitió regresar a Monterrey, por lo cual se unió con su familia en Houston, Texas, para después irse a Galveston y Laredo, desde donde Don Isaac Garza dirigía con bastantes dificultades las operaciones de la cervecería Cuauhtémoc-Tezuma. Aunque finalmente, en 1915, toda su familia retornó a tierras regiomontanas, a pesar de que aún imperaba la violencia y el miedo. En 1917, Garza Sada ingresó a laborar a la cervecería como auxiliar en el Departamento de Estadística, desde donde se encargaba de las ventas y la publicidad. A finales de la década de los días del siglo XX, Don Eugenio conoció a Consuelo Lagüera Zambrano, a quien él la llamaba como su querida nena, hija del cónsul de España en Monterrey, con quien contrajo nupcias en 1921. Y es precisamente aquí donde iniciamos el seguimiento de los pasos de Eugenio Garza Sada, desde su casa que actualmente es el Centro Cultural Eugenio Garza Sada, un museo abierto al público. Esta casa se construyó en 1920, y hay que decir que Eugenio Garza Sada se casó en 1921, y es cuando se muda, porque su primer hogar estaba en donde él nació, que esto es en el centro de Monterrey, para ser más específicos, muy cerca del Palacio del Gobierno del Estado. En esta parte de la casa en donde estamos, era la sala, y aquí él lo que básicamente le gustaba hacer, era leer el periódico, así como convivir con su familia. De hecho, una de sus nietas comenta que siempre tenía por aquí ocultos chicles, y se los regalaba. Esta casa también cuenta con una sala de música, en donde don Eugenio Garza Sada practicaba el piano, de una manera empírica, porque no lo estudió de manera profesional, pero era uno de sus hobbies, de hecho ahí ponía a cantar a sus nietas, y disfrutaba de su familia, de hecho podemos ver aquí una foto sobre el piano, en donde aparece don Eugenio Garza Sada tocando junto a su esposa Consuelo Lagüera. Una de las principales labores que este ejecutivo hizo en la década de los 20s, fue sortear la llegada a México de las ideas prohibicionistas del alcohol, provenientes de Estados Unidos, la cual combatió con campañas de mercadotecnia, asegurando que la cerveza no era dañina para la salud, y que los altos estándares de calidad con los que operaba su firma, eran mucho más salubres que el pulque, el mezcal y el tequila. En 1925 fue ascendido a asistente en el departamento de ventas, y en 1927 subgerente de la cervecería Cuauhtémoc Tezuma, años en los cuales ya tenía muy claro el poder de los medios de comunicación, para difundir sus campañas publicitarias, lo que dio el nacimiento de la hora carta blanca. Además de estos ascensos, don Eugenio obtuvo una participación accionaria del 0.2% de la corporación, misma cantidad que también tenía de manera adicional su hermano Roberto, que con el paso de los años lograrían encabezar entre los años 50 y 60, uno de los principales grupos industriales del país, que revolucionaron el esquema de prestaciones y pagos para los empleados, adelantándose al gobierno federal, ya que posteriormente éste replicaría o reglamentaría algunas de sus prácticas. Y seguimos aquí en el recorrido por la casa de don Eugenio Garzazada, aquí podemos ver una maqueta de lo que fue esta casa, que como les comentaba, se construyó en el 21, hay que decir que sufrió varias modificaciones, de hecho ya está por cumplir los 100 años en el 2020, y el plan original era solamente esta parte y más o menos en los 40 se modificaron estas que podemos ver a la fecha de hoy en día. También aquí podemos apreciar pues algunas fotografías de don Eugenio, siempre trabajando, siempre con esta cultura también de la lectura, que adelante iremos también a ver un poco de su biblioteca. A pesar del gran líder empresarial que era Garzazada, él se caracterizaba por ser una persona muy sencilla, de hecho solamente tenía dos trajes los cuales cambiaba cada año, así como un sombrero, inclusive en alguna ocasión su familia le regaló otro sombrero, pero él decidió no usarlo porque señalaba que con uno era suficiente. Y también otra de las cosas que él mencionaba siempre que llegaba a su casa, es que cuando él colgaba en el perchero, precisamente su sombrero, así como su abrigo, ahí se quedaban todos los temas de trabajo para disfrutar de su familia. Algo que demuestra que Garzazada fue un parteaguas y gran impulsor de la educación en Nuevo León, es que cuando él nace y empieza a crecer, su nivel básico de escuela lo tiene que hacer en Saltillo y fuera de Nuevo León, pues no existían instituciones de este nivel. Es por eso que años más tarde decide fundar el TEC de Monterrey, replicando lo que él vio en Massachusetts del MIT. Los negocios y organizaciones que dejó la trayectoria empresarial de Don Eugenio son múltiples, muy variados y siguen teniendo un impacto directo en la vida cotidiana de los nuevoleoneses y de los mexicanos. Garzazada logró poner en el mapa a Nuevo León, sobre todo desde un punto de vista económico, pues lo hizo el motor industrial, abriendo un parteaguas para que después algunos otros empresarios siguieran su camino. Quizá por lo que más se le conozca actualmente es por FEMSA, cuyo nombre obedece a Fomento Económico Mexicano y uno de sus negocios principales es el de la cerveza, que si bien ya se vendió a otra empresa mayor que viene de Holanda, hay que decir que todavía FEMSA tiene una participación minoritaria dentro de esta organización. Y lograron hacer una integración vertical dentro de la cadena de suministro porque Garzazada hizo que varios de sus proveedores fueran empresas que él mismo hizo, como Jalata y Lámina, que después se le conoció como Ilsa, para hacer las corcholatas, también la fábrica de cartones Titán y muchos otros productos. Otra de las divisiones muy importantes es el del comercio, porque con sus tiendas de conveniencia tienen más de 20 mil puntos de venta que los ha hecho ser corresponsales bancarios, así como ofrecer múltiples servicios, pero también se están diversificando al negocio de las gasolineras y más recientemente al de las farmacias. Por otro lado, FEMSA también tiene su embotelladora, su negocio dedicado a las bebidas sin alcohol, que ahí podemos ver a las gaseosas, así como jugos y algunos otros negocios como helados. Por otro lado, también la familia de Garzazada estuvo inmiscuida en los negocios de las instituciones financieras, aunque ya no están en ellas, pero fueron dueños de dos bancos, así como también en los temas deportivos, como por ejemplo con los rayados de Monterrey, que recientemente sabemos hicieron un estadio de 200 millones de dólares que fue fundado en el año de 2015, y sin olvidar a los sultanes de Monterrey, que en su momento se llamaron Equipo Carta Blanca. Hay que decir que FEMSA antes se llamó Visa, es decir valores industriales, y a la par de Visa también se creó lo que antes se le conocía como Grupo Alfa, que hoy es simplemente Alfa, que es un holding regiomontano con múltiples negocios, que van desde alimentos como carnes frías, autopartes, petroquímica y telecomunicaciones. Garzazada dejó una herencia de desarrollo económico, tanto en el comercio industrial, y en muchos otros ámbitos que le comentaba, esto para México, pero también de manera internacional. Bueno, el centro se abrió hace nueve años, la idea de abrirlo fue precisamente el rescatar el acervo de don Eugenio Garzazada, tuvo una primera etapa de convencer a la familia de poner la casa en una asociación civil, de invertir para renovarla, actualizarla y aperturarla. En ese tiempo se creó la asociación civil y se armó el primer equipo, y se procedió a rescatar el archivo de don Eugenio. Esta área donde estamos estuvo cerrada 38 años, hasta que se decidió abrirla y empezar a evaluar qué había, a clasificarlo, a digitalizarlo. En 1930 el directivo recibió la aprobación del gobierno de Nuevo León para desarrollar una colonia para que ahí vivieran sus trabajadores, la cual está entre las calles Cuauhtémoc y Guerrero, y posteriormente la empresa edificó las de Bellavista e Industrial, hogares que fueron financiados por la cervecería, práctica que después copió el Infonavit. Esto continuó en los 50 en San Nicolás, Nuevo León, en la colonia Cuauhtémoc y en los 70 en Las Puentes, en el mismo municipio, y la unidad modelo en Monterrey. Sin lugar a dudas Eugenio Garzada es el empresario más relevante del siglo XX y uno de los más reconocidos a nivel nacional, pero sobre todo aquí en Monterrey. En esa época hubo, bueno, Monterrey era una tierra de emprendedores, hubo muchos empresarios muy destacados, muy exitosos, pero Eugenio Garzada destacó por una cualidad que es la que nos comentaba ahorita Cicero, que es, hubo una serie de empresarios que desarrollaron un liderazgo humanista y Eugenio Garzada, creemos, fue de los principales. ¿A qué nos referimos con esto? A que ellos pensaban, él pensaba y con otros colegas, que el desarrollo económico tenía que generar desarrollo también para la comunidad, o sea, tenía que alcanzar para todos. Otra de las prácticas que el empresario regiomontano se adelantó fue el otorgar servicios de salud y atención médica para sus colaboradores, lo cual hizo desde los 20s, que fue predecesor del Instituto Mexicano del Seguro Social, o IMSS, el cual se hizo en 1943, aunado a los planes de jubilaciones y de guarderías in situ, además de la creación de la clínica Cuauhtémoc y famosa. Le llamamos capitalistas sociales, ellos dicen, bueno, la empresa es parte de la sociedad, por lo tanto debe regresarle a la sociedad gran parte de lo que se produce, entonces ellos empiezan a invertir en educación, en aspectos filantrópicos, cultura, arte, deporte, desarrollo urbano, empiezan a involucrarse en lo social. Eugenio Garzazada fue de los principales que hizo este tipo de obras, comprometiéndose con muchas causas, por ejemplo, participó en aproximadamente 42 asociaciones civiles. Otra de las facetas del líder nuevo leonés fue el de apoyar al deporte, esto a pesar de que solo se sabe que él practicaba golf, pues desde 1905 patrocinó al equipo de béisbol Carta Blanca, hoy conocido como Sultanes, en 1973 se inauguró el salón de la fama de este deporte en los jardines de la cervecería. Entre 1943 y 1944, el TEC ya contaba con equipos de básquetbol, fútbol americano, box y béisbol, los cuales recibieron el nombre de borregos. En los 60 se impulsó económicamente al club de fútbol Monterrey, ya que sus números eran deficitarios, esto junto con Adrián Sada de Vidriera Monterrey, aún y cuando fue hasta los 70 que los partidos empezaron a transmitir por televisión y a tomar más auge en la sociedad regia. De hecho, prestó el Estadio del TEC para que jugaran los rayados de Monterrey y los jabatos ahora conocidos como Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Una de las reglas de Don Eugenio es que en el comedor nunca se tocaban temas ni de negocios ni de dinero. Además, una de las peculiaridades de esta casa es que aquí en el cuarto de Consuelo La Güera, es decir, la esposa de Garzazada, nacieron todos los hijos de ellos. Y en el cuarto de Don Eugenio Garzazada podemos ver que es muy sencillo con las cosas más básicas. Lo que sí es que tenía una gran biblioteca en donde podemos encontrar títulos de mucho tipo, desde literatura, ciencia, inclusive uno de chistes y de jardinería, que era uno de sus hobbies, pues él era un adicto a la lectura. Y precisamente desde el escritorio de su biblioteca es desde donde ideó gran parte del Nuevo León contemporáneo. Una de las tradiciones norteñas y regias es el de la carne asada, la cual no podría ser concebida sin una buena cerveza, la cual también se convirtió en parte de la cultura de Monterrey y que fue gran parte impulsada por Garzazada desde un punto de vista industrial, pero que también tuvo la visión de que el clima, sobre todo en verano, cuando se llegan a temperaturas por arriba de los 40 grados, iba a impulsar su consumo. Garzazada 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 Aunque es conocido que Garzazada no era un gran aficionado a los deportes, de hecho se sabe que solamente practicaba golf, esto no implicó que no los apoyara económicamente hablando, impulsando más al béisbol con el equipo Cartablanca, luego conocido como los sultanes, a los borregos, esto en el fútbol americano y también en el fútbol. Poco antes de la Segunda Guerra Mundial, el equipo de ventas ya había logrado exportar la cerveza Carta Blanca y Bohemia a Texas y California, para posteriormente dar paso al mercado centroamericano. En 1943, Garzazada fundó otra de las caras más representativas de la ciudad, es decir, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, mejor conocido como el TEC de Monterrey, esto en su primer campus ubicado en la calle Abasolo, en el barrio antiguo. En el verano de 1946, el TEC se mudó a la calle que hoy se conoce como Garzazada. El sorteo TEC se hizo por primera vez en 1947 con la finalidad de ampliar el acervo de la biblioteca de la institución. El centro está abierto, normalmente se promueve que hagan citas para hacer una visita guiada y en nuestras páginas y redes sociales pueden encontrar los contactos para hacerlo. Nuestro plan es cambiar eso, es precisamente tener un museo que entregue todos estos mensajes, pero que esté aperturado en mayores horarios y en fines de semana. Nosotros creemos que puede llegar a ser una de las grandes atracciones de Monterrey. La división de FEMSA Comercio es una de las más importantes, ya que tienen más de 20 mil puntos de venta, esto en todo México, los cuales aprovechan para que sus clientes puedan hacer transacciones muy diversas, además de ir a adquirir productos como hacer depósitos bancarios o inclusive ir a recargar tarjetas para el transporte. Todo esto ha sido gracias a la globalización, pero el que sentó las bases de todo este comercio fue Garza Sada y que después su familia lo fue replicando y avanzando a lo que conocemos al día de hoy. Eugenio y Roberto controlaban todo desde 1933 cuando falleció su padre. Los hermanos tuvieron diferencias, ya que cada uno pensó que sus primogénitos debían de presidir los negocios familiares, es decir, Eugenio Garza Lagüera y Bernardo Garza Sada, respectivamente. En 1969, cuando sus padres se retiraron, Eugenio Garza Lagüera ocupó el puesto de presidente y su primo, Bernardo Garza Sada, el de director general. Aunque estas diferencias fueron solucionadas sin necesidad de litigios entre la familia, pues principalmente los primos llegaron a un acuerdo de hacer una separación, lo que dio como resultado a FEMSA y Alfa. En 1969, Garza Sada creó su famoso ideario, el cual sigue y seguirá siempre con mucha vigencia. El desarrollo social, la inversión social, siempre trae un beneficio de desarrollo económico mucho mayor que si solo te enfocas en el desarrollo económico. Ese es uno de los temas que estamos tratando de promover. ¿Por qué? Porque existió aquí, está claro el impacto que tuvo para el florecimiento de Monterrey y creemos que es muy relevante volverlo a fortalecer. Estamos aquí en el cruce de la calle Villagrán y Quintanar, que fue aquí precisamente el 17 de septiembre de 1973, cuando don Eugenio Garza Sada se dirigía hacia la cervecería Cuauhtémoc, que se encuentra aquí a unos metros y fue aquí donde lo interceptó la Liga Comunista 23 de septiembre, quienes lo intentaron secuestrar pero fracasaron y lamentablemente el hecho terminó, como sabemos, en un atentado fatal. Y precisamente aquí está una placa en su honor, que ahí la podemos leer, dice don Eugenio Garza Sada, trabajo y ahorro, legado que trasciende. Esto ocurrió en medio de una muy deteriorada relación entre el sector empresarial regiomontano, encabezado precisamente por él con el gobierno de Luis Echeverría. El velatorio de Garza Sada tuvo lugar en su casa del Obispado y la iglesia de la Purísima. Estamos aquí desde el Panteón del Roble, en donde podemos ver la tumba de don Eugenio Garza Sada, así como de algunos otros de sus familiares como su padre Isaac Garza, y es aquí donde concluimos este seguimiento de los pasos de don Eugenio Garza Sada, que sin lugar a dudas marcaron un sendero y que seguiremos todos los regiomontanos para tener cada vez un Nuevo León más moderno, próspero, justo y global. Se despide su amigo José Perales. El Panteón del Roble El Panteón del Roble